A pedido general, les traemos el piquete informativo con lo mejor de la primera temporada. 25 familias impulsan el turismo comunitario en Málaga, donde el cóndor andino es el protagonista. Juan Esteban Álvarez conoció esta historia. Los oibanos le cuentan a Fernando Vázquez cuáles fueron los efectos de la pandemia. Y en Mogotes, Juan Ángel Barragán se dejó tentar por el sabor de las solteritas que Fanny Suárez prepara con mucho cariño para sus clientes y visitantes. Acompañen estos bocados noticiosos con su bebida favorita. Bienvenidos al piquete informativo, con todo el sabor y color del acontecer regional. Pequeñas acciones, grandes cambios. Es un ave en vía de extinción muy importante en nuestro país, así que por medio del turismo como herramienta se decide implementar un turismo de naturaleza enfocado a un turismo comunitario y un turismo sostenible, donde el cóndor andino es el protagonista. Adrián Hernández es profesional en negocios internacionales, guía profesional de trekking y líder de expediciones. Además, es gerente del operador turístico El Andinista y es una malagueña quien le apuesta a la práctica del turismo sostenible comunitario en la provincia de García Rovira. Realizamos primero una sensibilización a la comunidad, donde ellos identifican el potencial que tienen turísticamente y a la actualidad estas familias se han empoderado de todo el proceso y han creado una asociación en el territorio que se llama Coexistiendo con el Cóndor. Actualmente hay más de 25 familias que ya creen en esa alianza que puede existir entre el cóndor y el campesino de Páramo, porque qué lindo es ver empoderado a la misma comunidad y que crean en todo este proceso de conservación de especies tan pero tan importantes en Colombia como lo es el cóndor andino. Así que realmente son pequeñas acciones que han generado grandes cambios y que han ayudado a que primero se conserve el ave y segundo se mejore la calidad de vida de las personas que viven en el Páramo por medio de actividades tan lindas como lo es el turismo. Comente, diga, opine. La calle nos habla. ¿Cuál ha sido la consecuencia que le ha dejado a usted la pandemia? Defínamelo en una palabra. La indignación de ver que los que más tienen se cogieron o le quitaron la comida a los más vulnerables. La economía, me afectó mucho la economía, creo que a nivel mundial. Pues la verdad pues más o menos, pues al principio fue mal y ya ahorita pues más o menos se está tratando como de llegar un poquito como antes de la pandemia. Bueno, yo creo que la palabra que la definiría sería atraso porque personalmente y mis otros compañeros nos hemos dado cuenta que en este tiempo de pandemia en torno al ámbito escolar hubo mucho atraso en los temas y eso. Y en estos momentos estamos viendo cosas que debimos haber visto hace unos años atrás. La intolerancia. La economía, pues claro, por la falta de trabajo. Atraso, porque por lo menos en cuanto al estudio de los muchachos, de los niños, creo que ellos no aprendieron lo suficiente en esos dos años. Mucho dolor y tristeza, pues perdimos un hermano. Desde algún rincón del territorio nos llega una selfie sonora. Antes de la pandemia, al ver pues la situación económica, miré otros medios de buscar pues el dinero. Ella es Fanny Suárez, una ama de Casa Mogotana que se animó a emprender con un negocio que no conocía muy bien, pero la necesidad y las ganas de salir adelante la impulsaron a luchar por lo que quería. Empecé a vender obleguitas y pues vi que a las obleguitas les hacía falta como otra cosa. Entonces hubo una amiga que me dijo que por qué no hacía las solteritas. Empecé a buscar los medios, empecé a mirar cómo las empezaba a aprender a hacer. Se me dañaban, a veces no me salían, pero seguí ahí intentándola, intentándola hasta que por fin. Pero para darle más sabor y atraer más clientela, se debía acompañar con algo adicional. También pues a veces hago mis mermeladas de mora, de maracuyá y pues ahí pensando qué más le puedo meter a mi negocio. Pero para esta mogotana, sus productos tienen un ingrediente adicional y esto pensando en los mejores clientes, los niños. Les adiciono el queso, mermelada de mora de la que yo mismo realizo, el kiwi, fresa. Si los niños pues quieren más pues yo les doy, entonces ellos pues yo creo que me buscan por eso porque les gusta que yo los consienta. Para mí ese emprendimiento es, mejor dicho, es lo todo. También motiva a todas las personas que buscan emprender, que no les dé pena, que salgan a buscar y que todo en la vida se puede. Cuando hay amor y ganas de salir adelante se puede. El piquete informativo Esperamos que hayan disfrutado este piquete informativo. Una iniciativa de Resander con el apoyo de sus emisoras afiliadas. Los esperamos en otra emisión con nuevas sazones noticiosas. El piquete informativo. Una iniciativa de Resander con el apoyo de sus emisoras afiliadas. Resander con el apoyo de sus emisoras afiliadas. Gracias.